Yo no nací allí, nací en Valencia, pero con cuatro años me trajeron a la cueva. Y ahí ya me casé y tuve dos hijos mayores ahí, nacidos y todo ahí. El otro ya nació allí, pero yo ya vivía en Barcelona. Es una de las que está en la Torre 96. Y como vivíamos allí, pues de allí salí de novia, ya que tengo ahí las fotos que se pueden ver. Y salí de allí y continué viviendo allí. Que de hecho, una de las habitaciones se empleó un poquito más grande para mí, que me quede allí en la cueva también a vivir. Antes solo tenía que agua y nos costó nuestros años, que a mí me costan muchos palos, el agua. Por mandarme a por el agua yo seguí jugando y sin acordarme que tenía que ir a por el agua. Un poco de más valor era la máquina y me la llevé yo. Me la llevé yo porque me la dio mi madre en vida, la máquina. Porque mi madre trabajaba y después de que venía a trabajar tenía que poner lavadoras porque yo estaba cuidando a mi hermano, el pequeño. Es que yo tenía nueve años cuando él nació. Y mi madre se iba a trabajar y ya me quedaba a cuidarlo, para darle de comer, para cambiarlo para todo. Hasta que yo no me casé, todo era lavado a mano. Mi madre venía, me ponía la zafa o el lebrillo y a lavar a mano. Desde bien pequeña los vecinos he sido una envidia. Me mandabas a comprar y sin lista y sin nada te traía todo lo que me pedías. Te traía la compra, todo, P por P, todo lo que me habías pedido te lo traía. Me ponía a lavar, tendía la ropa y no tenía que ver con una persona mayor. Se cayó una cueva por allí, no sé si habréis oído que se cayó una cueva y se ahogó un crío dentro. Pues cogí miedo y ya me fui. La gente de hoy en día tiene mal puesto, no sé decir la palabra mejor, que es las cuevas. Las tienen puestas como que allí vivían gente maleante, ¿me entiendes? Y eso no es cierto. Nosotros nos hemos llevado siempre muy bien con los vecinos, siempre, siempre. Con todo nos hemos llevado todo muy bien. La tranquilidad que tienes en la cueva no la tienes ahora ni en un palacio. Porque es que terminabas de limpiar y te dejabas las puertas abiertas y te ibas a la vecina a hablar. A hablar o a lo que te diera la gana. Y ya puedes estar tranquila que allí no entraba nadie a quitarte nada, ni a hacerte daño, ni a nada. Con nueva diferencia de las Pascuas de cuando yo era joven a las Pascuas de ahora. Madre mía, teníamos el polvorín que ahí teníamos, cielo y la tierra para montañetas, tenías árboles para hacerte columpios, tenías para poder correr, saltar a la comba, era de todo. Pero antes era precioso. Venía en la Pascua, la teníamos al lado de casa. Ya ves tú, yo la cueva la tengo en la torre y ya ves tú de la torre allí lo que hay. Nada. Pues íbamos saltando y corriendo de cine. No. 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 No.